En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella, en su tierra, alegría, sentido y valor. La espantula cuando besa, y ese beso de verdad, que a ti no me interesa, me sale con tu reposición. El beso, el beso, el beso en España, que la ti te quiere, con él no te engaña. Si me puedes empezar en la mano, me puede dar un beso de malo, que a ti me besará cuando quiera. Pero un beso de amor, no se lo guía cualquiera. Es más noble, yo le aseguro, y que causa mayor emoción, es el beso, sincero y puro, que va encuesto en una ilusión. La espantula cuando besa, y ese beso de verdad, que a ti no me interesa, me sale con tu reposición. La espantula cuando besa, y ese beso de verdad, que a ti no me interesa, me sale con tu reposición. La espantula cuando besa, y ese beso de verdad, que a ti no me interesa, me sale con tu reposición. La espantula cuando besa, y ese beso de verdad, me sale con tu reposición. La espantula cuando besa, y ese beso de verdad, me sale con tu reposición. Bueno, nosotras somos la Universitaria Consultencia de Madrid. Somos madrileñas, y yo estaba en el acento tan nacido que traigo. Y yo que, aunque algunas seamos una tira de corazón y otras de chumas, yo me propuesto una cosa. Y entre mentir a las malas lenguas allá por donde pasa esta turma, porque dije que las de Madrid son muchas chumas. Nosotras. Pero es que, además, ¡también somos las mejores! Querido público, hoy hemos traído un pedacito de nuestra tierra. Y qué mejor manera de hacerlo que con aportar marrileños con un buen chorizo. Cuando vayas a Madrid, Chile, a la comida, voy a hacerte en un verador de la vida. Y adornarte con la belleza en la gran vida. Y arreglarte con un venillo del guerrero. Un chicoteo, un agasazo con ciber. Cuando creme la noche y duele movimientos no parecen, Y le das porск Saber a la madre. Y bendiga a Madrid. Y ajándote con el perio. Sandor, un agasazo con un gran realizar. pedazo de la España en el atriz, por algo te hizo Dios, la cuna del refierro y del chocis. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tiene en tus cercenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es carne la fina y armar la premolina cuando llegues a Madrid. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tiene en tus cercenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es carne la fina y armar la premolina cuando llegues a Madrid. ¡Que sí! ¡Aplausos! ¡Uuu! Que no todos peces se curan en esta vida. Y además yo, es que... ...es como así cabrón, mi abuela es mi madre. Y la ve y la ve y dice... Pero que es un picotán... ...borrito. Me da ganas de daros un besito. Y si no puede ser a todos toditos... ...que se acerque... ...el solterito. ¡Moeta! Si es que lo llevo en la pena, eh, Manuel. Mi abuela siempre me dice... ...el hace todo bien. Lo que viene ahora es un regalo. Para los que hayáis venido con pareja... ...en momento de poder ser gente. Para los que hayáis venido solo... ...en momento de salir con un nuevo amor... ...que la noche es larga. Hemos... ...hemos reservado un espacio para las pedidas de matrimonio. Si es una... Si lo que hayan tardado día entre nosotras... ...por favor, esperad que acabemos... ...es un poco nerviosa... ...y... ...que la rubia... ...de la primera pedida de la guitarra... ...es... ...el mejor parcial del todo. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ...esta noche... ...soñar contigo... ...de imaginarme en tus labios los míos... ...como el video... ...que me recuerda... ...o... ...que te vuelvo loco... ...que te vuelvo loco... ...dejame que yo sea... ...quien te quite la roca... ...dejame que tus manos... rocen las migas y te daré que me tomes por la pintura déjame que te tomas aunque no vuelvas déjame que te dejes tenerme pena si algún día diera con la manera de haberme mío siempre yo te amaría como si fuera siempre sería qué bonito sería jugarse en la vida probar tu veneno qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía déjame presumir de ti un poquito que sea el porro que me dé abrigo déjame que te tomas solo con los ojos lo que me provoca yo me conformo si algún día diera con la manera de haberme mío siempre yo te amaría como si fuera siempre sería qué bonito sería jugarse en la vida probar tu veneno qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía déjame esta noche soñar soñar contigo y voy y voy Bueno, ahora tengo una mala noticia, porque esto lleva a su fin. ¡No! ¡No, no, no vaya! ¡Eso es la mejor! ¡Claro que sí! Pero no nos podíamos marchar, sin dar las gracias a la ciudad de Salamanca, por habernos metido tan bien. Dar las gracias a los que fue una participante invitada, porque si nosotras hicimos, no tendría sentido. Y sobre todo, dar las gracias a la organizadora, gracias a la ciudad femenina de la Universidad de Salamanca, por haber conseguido esto, que hace este momento. ¡Eso es la verdad! 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 Para nosotras en esta fe haber vivido tantos momentos con vosotras, es un orgullo ser vuestras malvinas. Y estamos muy felices de que esta tradición siga viva y de que vayas a seguir vivas durante muchos años y nos vayamos a disfrutar con una tuna tan especial de la de Salamanca. Por eso esta última canción va para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!